Aspectos importantes de ese documental está el hecho de que se realizó en la reserva Fangolí, en la región de Fangolí, que es una sabana húmeda que se llama, una de las pocas sabanas húmedas habitadas por chimpancés. Entonces, eso nos da una oportunidad sumamente interesante para estudiar algunos aspectos evolutivos relacionados con el origen de ciertos comportamientos y ciertas características del ser humano que se supone evolucionó en ese tipo de hábitats. Sabanas húmedas y rodeadas de vegetación arbórea. Entonces, existe este proyecto muy interesante, Fangolí Sabana Chimpancé Project, que, bueno, comenzaron a trabajar en esa región de Fangolí a partir de 2001. Entonces, vean que ya tiene 20 años prácticamente el proyecto. Y uno de los principales objetivos de este proyecto es precisamente investigar los orígenes de ciertos comportamientos clave que presenta el ser humano y que también son compartidos con los ancestros más próximos, que en este caso son los chimpancés. Entonces, la reserva o la región de Fangolí se ubica en Senegal. Todo el mundo está viendo el mapa, ¿no? ¿Jóvenes? Sí. Sí, específicamente en esta región acá, casi en la frontera con Guinea, entre Guinea y Malí. Y, bueno, ahí se encuentra esa comunidad de primates que ya les voy a mencionar las características principales. Esta investigadora acá es Jill Prout, que es la directora de ese proyecto, Fangolí Sabana Chimpancé Project. Y ellos han publicado muchos, pero muchos trabajos relacionados con el comportamiento de esos chimpancés, incluyendo, como veremos más adelante, el uso de herramientas para cazar. Eso es una característica que hasta 2010, más o menos, se creía imposible que se encontraran primates no humanos. Y, bueno, parece que ellos tienen evidencia fuerte de que efectivamente los chimpancés pueden usar herramientas para cazar. ¿Qué diferencia al ser humano de sus familiares más cercanos, en este caso los chimpancés? Siendo que 98%, casi un 99% del material genético es compartido. Entonces, realmente, ¿por qué nosotros somos humanos y ellos son similes? O sea, ¿a qué se debe esa división? Entonces, esa gran pregunta se la han hecho los antropólogos y primatólogos durante muchas, pero muchas décadas, y todavía no hay una respuesta clara. Bueno, anteriormente se decía, bueno, locomoción bípeda es lo que nos diferencia de un mono. No hay ningún mono que camine sobre dos pies. Si hay un mono que camina sobre dos pies, en locomoción bípeda, todo el tiempo, es humano. Entonces, es una forma así clásica, digamos, de diferenciar lo que es humano de lo que no es humano. Ok, entonces está esa característica ahí, que por cierto hay mucha polémica, incluso en ese mismo documental hablaban de algunas de las posibles explicaciones del bípedismo en seres humanos, y todavía es un aspecto polémico, ya son más de un siglo de polémica, y todavía no llegamos a una respuesta clara, hay diversas hipótesis para el bípedismo. Otro componente clave o evidente es el alto grado de encefalización en el ser humano, en comparación con cualquier otro chimpancé o cualquier otro primate no humano. Otra característica fundamental es la capacidad de construir herramientas y utilizarla ya sea para conseguir alimento o para cazar. Entonces, esa es una característica que se creía exclusivamente humana, pero en las últimas dos décadas hemos visto que no es así, entonces ya como que esto no se asume que sea un facto, porque muchos primates, no solo los chimpancés, pueden utilizar herramientas para conseguir alimento, pero la capacidad de utilizar herramientas para cazar, hasta ahora ha sido solamente observada en 2015 para los chimpancés de esta reserva, de Fongolí. Entonces, ahí eso es sumamente interesante. Sí, señor. Una pregunta. Todo lo que se ha visto en chimpancés, ahí en esa reserva y en otros chimpancés de otras áreas, ¿no se ha visto el mismo comportamiento? ¿O es que no se le ha puesto atención? Se escucha pésimo la comunicación, Andrés, si puedes acercarte un poco más al micrófono. Ahí está un poco mejor, profe. Ahí está mucho mejor. Así es, aquí está un aguacero cerrado, perdón. Profe, digamos que este comportamiento de construir herramientas y cazar, ¿se ha visto solo en chimpancés de esta reserva? ¿O en chimpancés de otra reserva no se ha visto? ¿O es que no se le ha puesto atención? Exactamente. En parte, tu pregunta es una respuesta. Se ha visto en otra reserva, sí, el uso de herramientas o palitos, digamos, para extraer termitas y ese tipo de herramientas básicas, ¿saben? Que utilizan diferentes tipos de ramas. Una rama más gruesa para perforar el termitero, otra más corta para meter el palillo ahí, sacar las termitas. Tienen su kit de herramientas para extraer las termitas de los termiteros, por ejemplo. Pero lo que es exclusivo de los chimpancés de Fongolí es el uso de tipo lanzas de madera para cazar ciertos tipos de vertebrados, como gálagos y otros primates. Entonces, por eso eso ha sorprendido tanto a la comunidad científica. Se creía que eso era exclusivo del ser humano, que ahí sí ningún mono lo podía hacer. Pero estamos viendo que, por lo menos, la comunidad de Fongolí es capaz de hacer eso. Y eso está revolucionando mucho las ideas que se tenían de lo que era ser humano o ser sínico. Entonces, cada vez tenemos que ir modificando esas antiguas ideas de lo que puede o no puede hacer un sínico. ¿Profe? Sí, Fabiola. Una pregunta. ¿Los australopitecos? Bueno. ¿El pariente más cercano serían los chimpancés? Es que todavía no tengo muy claro eso. Sí, es que como no vemos evolución humana acá, pues es obvio que no vamos a entender bien eso. Habría que hacer un curso así de evolución humana. Evolución humana sí es un curso, ¿sabes? Son mucha información, son muchos datos, son mucha evidencia arqueológica, antropológica, primatológica, etcétera. Pero, para responderte así, en forma concisa, el australopiteco sí es más antiguo que el ser humano moderno. Y es posible que la bifurcación o el ancestro común entre los chimpancés y los seres humanos esté más próximo, o más bien los australopitecos esté más próximo a quizás a los simios que nosotros. Y vean algo interesante, ¿sí? Entre los bonobos, porque esa fue una pregunta que alguna de ustedes me hizo, ya no recuerdo, en la mañana, sobre... Sí, fui yo. ¿Viste vos, no, Fabiola? Sí. Entre los chimpancés y los bonobos, el parentesco entre ellos es de un 96, digo, 99.6%, es muy alto. Y lo que no varía es el parentesco o el ADN compartido entre estos dos animales y el ser humano es 98.7%. Si usted lo compara, el ser humano versus chimpancé o ser humano versus bonobos, lo que sí es cierto es que hay una pequeña parte del ADN que es menos del 2% de chimpancé y de bonobo que es exclusivamente compartido con ser humano. Entonces, hay un 2%, un poco menos, del ADN del chimpancé que es compartido con el ser humano, pero no con los bonobos y viceversa. Entonces, eso es algo interesante también. Y, bueno, otras características muy importantes es que, en teoría, el ser humano se resguarda, por lo menos nuestros ancestros en la edad de piedra, se resguardaban o se protegían en cavernas, no construían casas en aquella época. Y eso, en otros primates, es sumamente raro, no se había visto. Entonces, se creía que los primates no humanos no hacían eso. Eran arborios o hacían nidos en árboles, etc. Pero, ahí llegan estos chimpancés de Fangoli y dicen, no, nosotros también lo hacemos, ¿vea? Y entonces, ahí ya le dice a uno, bueno, esta característica tampoco sirve para separar los humanos de los índices, porque resulta que los chimpancés también se resguardan en cavernas, se pueden resguardar en cavernas. No se ha visto que construyan casas como tales, pero, bueno, pueden construir nidos y ese tipo de cosas. Luego, incluso el lenguaje, este aspecto no se habla en el documental, pero es un aspecto también interesante que hay evidencia en la literatura, que el lenguaje hablado es exclusivo del ser humano, pero resulta que también les digo que no, que no es una característica que sirva para distinguir entre simios y seres humanos. Hay evidencia reciente que los mismos chimpancés utilizan ciertas frecuencias en el movimiento de los labios, que va a ser como los primordios del lenguaje hablado en seres humanos. Entonces, es súper interesante, es un trabajo que está en Science, salió creo que hace unos pocos meses, por ahí lo tengo, si les interesa. Y, entonces, lo que vieron los investigadores es que entre hembras adultas y crías, y a veces también entre hembras y hembras, y hembras y adultos, pero es más común entre hembras adultas y crías, las madres y las crías, hay ciertas vocalizaciones, o más bien movimientos, la frecuencia con que mueven los labios, por ejemplo, tienen sus códigos en el movimiento de los labios, que era algo que había pasado totalmente desapercibido, y hasta se ha descifrado alguno de esos códigos, ¿saben? Entonces, eso es realmente impresionante, y está, en parte, ayudando a resolver ese misterio que tiene cientos de años, tal vez un, bueno, tal vez no cientos de años, pero unas, más de nueve décadas, de que el hombre se pregunta, bueno, pero ¿cómo surgió el lenguaje? El lenguaje hablado. Y se creía que esa era una característica exclusiva del ser humano, pero nunca tuvimos una pista de cómo pudo haberse originado. Bueno, pues, este grupo de Fongoli también nos está dando algunas pistas importantes y otros grupos también, no solo en Fongoli, sobre cómo puede haberse originado el lenguaje hablado. Y otro aspecto muy importante que también se menciona en el documental es el asunto de las culturas, ¿no? El desarrollo de culturas, que se creía, opa, se creía que solo el ser humano, que la cultura era algo intrínseco al ser humano, el ser humano era creador de cultura. Pero, bueno, eso depende del concepto que se maneja de cultura, ¿no? Y, este, desde el punto de vista de los antropólogos, pues, cada vez es más claro que los, los grandes simios, incluso muchos otros primates, incluyendo primates neotropicales, tienen culturas, son aspectos de comportamiento que se heredan o se transfieren de una generación a otra. Eso es algo sumamente interesante. Entonces, todas estas cosas que me arqueen negrita son cosas que ya están muy en duda o que ya no aplican. Ya no sirven para diferenciar seres humanos de simios. Profe, perdón, eso que dijo del movimiento de los labios, de las hembras, o sea, de las hembras adultas a las crías, eso pasa en esos chimpancés de, ¿cómo se llama? De Fongoli. Mira, la verdad, en Fongoli no sé, pero es bien común en otros, en otros grupos, en otras comunidades de primates africanos, en Uganda principalmente. Yo creo que en Fongoli también debe ocurrir, se ha reportado en diversas comunidades por Uganda, incluso en República Democrática del Congo. Entonces, yo creo que en Fongoli debe ocurrir también, en el documental no se decía nada sobre eso, pero es posible que también ocurra ese tipo de comunicación muda, digamos, o mimética, que es sumamente interesante. Gracias. Entonces, esto es para ejemplificar mejor cómo son las sabanas de Fongoli, esto ya es Fongoli, es una foto de la región. Vean que es una zona similar, digamos, a, ¿cómo le llamamos a esto? A Cahuales, digamos, a Cahuales o sabanas con arboretas y las condiciones ahí son muy duras. Digamos, el clima puede llegar a 50, el resto de grados en el verano y casi que no hay agua, son solo unos pocos huecos por ahí escondidos, entonces, es preciso tener una capacidad cognitiva muy grande para saber dónde están los pequeños reservorios de agua que existen, etcétera, y eso tal vez ha promovido una mayor capacidad cognitiva en este grupo de Fongoli que les hace, que ha sido producto de selección natural, ¿no? Si no tienen esa capacidad cognitiva tan grande como para encontrar esos reservorios de agua tan escasos, por ejemplo, pues van a morir. Entonces, eso es para darles un ejemplo de las condiciones con las que tienen que lidiar esos animales. en Fongoli hay diversos tipos de hábitats, no todo es sabana, hay una parte antropogénica, siempre va a haber comunidades cerca de esas reservas, y va a tener un tipo de bosque más o menos cerrado, pero vean que es solo 1%, es muy poco lo que hay, algunos bosquecitos de galería abiertos, y la mayor parte de la vegetación ahí es sabana con pequeñas arboretas de hasta 4 metros, donde los animales, esos son sus principales recursos alimenticios, esas arboretas, y lo que logren cazar, como vamos a ver ya casi. Vamos a ver, son siete meses de una estación seca muy severa, y las pocas pozas, pues ellos las tienen que tener, por decirlo así, georreferenciadas, si no mueren. ¿Cuáles son las características de la comunidad de chimpancés de Fongoli? Bueno, esto no se menciona en el documental, pero si ustedes leen los artículos científicos de Hill, ahí van a conseguir esa información, bueno, la comunidad está conformada por 32 individuos, la mayoría son machos adultos, recuerden que son grupos de fusión-fisión, igual que los braquitele de iguana o los monos araña, entonces vamos a tener su grupo de machos, su grupo de hembras, y su grupo de hembras con crías, entonces esos son los famosos kindergarten, así se dividen a forajear en esos pequeños subgrupos, y obviamente las afiliaciones van a ser mayores entre los subgrupos más antiguos, que tienen más tiempo de interacción, los hábitos, bueno, son sabanas húmedas, como ya dijimos, el área de vida para esa región ahí se estiman aproximadamente 65 kilómetros cuadrados, la organización social, ya lo dijimos, de fusión-fisión, aquí es patriarcal, como ustedes ya saben, a diferencia del bonobo, aquí quemando son los machos dominantes o alfa, y son sumamente agresivos, y es frecuente el asesinato incluso de otros miembros del grupo y de otros grupos cercanos, y la jerarquía lineal, con jerarquía lineal se refiere a que está el top de la cadena, que es el macho alfa, y abajo, abajo, ahí van a estar las hembras, cualquier tipo de hembras, y las crías. El tipo de habituación en esa comunidad de Fongoli es algo interesante, aquí dice semi-habituados, ¿por qué? Porque en general las hembras no están bien habituadas o intencionalmente se intentan no habituarlas, ¿por qué razón? ¿Qué se les ocurre? Después de haber visto el documental, ¿por qué no se recomienda habituar las hembras? ¿Para evitar que les roben las crías? Efectivamente, Jorge, en parte por eso, en parte por eso, entonces, se ha hecho una presión fuerte, por lo menos en esa región de Fongoli, para no habituar hembras, entonces las hembras son mucho más ariscas, y es un acuerdo, digamos, en la comunidad científica para esa región. No habituemos hembras porque se la ponemos fáciles a los cazadores, recuerden que hay mucho tráfico de fauna silvestre en esas regiones y todavía andan muchos zoológicos y gringos ahí que quieren comprar monos para tener sus zoológicos privados y eso, entonces, si se habitúan las hembras, pues, ahí va a ser muy fácil robarles, matarlas y robarles las crías, como en ese ejemplo que dan en el documental. ¿Alguien me puede contar en qué consistió ese caso de la cría huérfana? ¿Jóvenes? Yo. Así, en resumen, ¿cómo fue esa historia? Vi, fue que encontraron a la cría en un mercado ¿Cómo se llamaba la cría? No, se llamaba Amy, eso sí me acuerdo. Ah, se me recuerda, qué bien. Bueno, ¿cómo fue la historia? Vi que encontraron la cría y después de hablar un montón ahí con la gente que estaba, lograron convencer de que se las vieran y trataron de devolverla al grupo, digamos, y la dejaron como a las orillas de donde los encontraron y fue uno de los machos juveniles que le llamó como mucho la atención y se acercó y la, o sea, la alzó y después como que llegaron los otros y llegó la mamá y el macho se la dio a la mamá y vi ya como todo bien que después ese mismo macho también como que cuidaba la cría mientras la mamá se recuperaba porque también había salido herida o algo así mientras le habían quitado a la cría. Exactamente, muy bien, Montserrat. Básicamente eso fue lo que pasó con ese caso de adopción entonces eso también rompe con otra de los supuestos que esa capacidad de sensibilizarse por el dolor ajeno por las crías huérfanas es exclusiva al ser humano eso es mentira eso se sabe desde hace tiempo que es mentira porque no ocurre solo adopción en chimpancés sino en muchas otras especies de primates entonces es otra característica muy interesante que nos aproxima más a nosotros y una curiosidad algo así que quizás ya saben o quizás no aunque aunque la adopción sea exitosa en el caso chimpancés va a haber un trauma muy grande en los juveniles que son adoptados a pesar de que lleguen a ser adultos y todo entonces les cuento así muy brevemente esas crías o esos infantes adoptados van a tener una capacidad de socialización muy diferente o muy limitada en comparación a una cría que se crió durante todo el tiempo que normalmente son entre cuatro y seis años que dura el proceso de aprendizaje junto con la madre y ese tipo de crías va a tener un tipo de ¿cómo decirlo? sociopatía o disfunción social a pesar de que haya sido adoptada una semana o poco tiempo después entonces es una de las consecuencias que a veces no no se consideran o no o no se analizan en detalle en este tipo de casos es muy interesante el papel que juega fundamental que juegan las madres en las cuestiones psicológicas en la capacidad de socialización de esas crías incluso muchas tienen porque han habido estudios de largo plazo con diversos juveniles huérfanos principalmente en cautiverio y lo que muestran es eso una capacidad muy limitada de socialización como que hay un luto incluso casi que adultos hay un luto por la madre perdida entonces es parece que es un un trauma muy pero muy grande que no nunca logran superar a pesar de que hayan sido adoptados poco después entonces es un aspecto que me parece muy interesante y y tal vez tenga cierta similitud con el ser humano o tal vez no va a depender de que tan que tan traumático fue esa pérdida para el niño por ejemplo y que edad tenía pero en climates pasa eso y otra cosa sumamente interesante también las hembras que pierden un juvenil una cría van a sufrir un luto muy muy grande también y se ha visto hembras arrastrando o acarreando entre los brazos la carroña del hijo o sea una cría que murió hace una semana ya la andan ahí todavía no como que no se enteran que está muerta o ellas tienen la esperanza de que resucite no sé entonces está el mosquero ahí descomponiéndose y ella no la suelta ella lo andan ahí y eso eso me parece un dato muy muy interesante una pregunta en los chimpancés o sea las las madres digamos pasan por el luto si pierden a las crías pero digamos hay ciertos grupos bueno en monos digamos que cuando muere un miembro como el grupo como que todo el grupo como que pasa por por todo ese proceso o sea en los chimpancés será igual digamos al menos en los grupos de hembras que suelen quedarse como más juntas o solamente es como la familia cercana digamos al miembro que haya muerto mira yo no soy la mejor persona para responderte eso porque no he estado con primate con chimpancés silvestres así solo he estado temporadas muy cortas pero este yo creo que tiene sentido lo que dices es posible que que se ocurra eso que digamos por lo menos el círculo más próximo a esa hembra que perdió la cría también pase un luto un periodo equis de tristeza por decirlo así pero este habría que investigar más porque yo no he trabajado con ese tema pero me parece que podría pasar algo así en otras especies de primates también ocurren cosas similares pero el dolor digamos es más de la hembra que perdió la cría y lo que es impresionante en chimpancés es el hecho de que ellos no se deshacen de la carcasa la hembra no se deshace de la carcasa entonces está ahí podrida y ella la sigue llevando para la para la cueva para para el nido sabe y esa pestilencia y este es muy difícil que ellas se desapeguen y ahí pasan haciéndolas así y tocándolas con los dedos a ver si si reacciona y así durante días hasta que los bichos ya se la comen no sé perdón no sé si fue usted el que nos pasó un video creo que sí no sé dónde fue que lo vi donde igual se le moría la cría y lo arrastraba justo como usted está diciendo y lo llevaba y se lo ponía como igual en la espalda y todo pero fueron varias semanas y ya quedaba el esqueleto literalmente solo era el esqueleto y todavía seguía agarrando algo impresionante algo impresionante o sea y la verdad no sé si es que no son capaces de percibir que que la cría está muerta o ese concepto no existe en estos primates pero se le parte el corazón a uno de ver eso yo pregunté respecto a esos videos yo he visto otros como que se mueren creo que es chimpancé tal vez no recuerdo el primate y como que hay un grupo como llorando la muerte del individuo digamos lo que yo me pregunto en esos casos o cuando la hembra ya se da cuenta que está muerto y decide dejar el cuerpo hay como algún tipo de algo cultural digamos como algo tipo ritual o algo así relacionado con esas muertes que yo sepa no Gabriel que yo sepa no pero como no soy especialista en chimpancés pues habría que investigar pero yo no estoy al tanto de eso pero no me sorprendería que al menos en algunos grupos exista algún tipo de ritual eso ya sería también algo revolucionario por eso no creo que haya sido publicado hasta ahora pero el hecho de que no haya sido publicado no significa que no ocurra había que investigarlo más en detalle pero es una posibilidad fascinante entonces aquí les muestro algunos de los trabajos que se han hecho estos dos primeros son los que me enfoqué en esta breve discusión del uso de herramientas para cazar pero hay muchos otros trabajos que han salido de ese mismo proyecto entonces ahí les pongo algunos de ellos ¿por qué los chimpancés de Fongolí son especiales? ya varias cosas las dijimos ¿no? entonces primero viven en esas sabanas y ya dijimos que para vivir en esas sabanas hacen falta tener habilidades cognoscitivas muy especiales que probablemente también tuvieron nuestros ancestros que evolucionaron en ese tipo de hábitat entonces por eso Fongolí es una oportunidad sumamente interesante para estudiar diversos aspectos evolutivos en Nomo sapiens la otra que también mencionamos son los únicos primates o los únicos chimpancés que utilizan cuevas para refugiarse entonces vean que probablemente la presión de selección natural era tan fuerte que después de varias generaciones algunos miles de años ellos se habituaron a utilizar esas cavernas para poder sobrevivir si no se meten en esas cavernas en la época de más calor sencillamente mueren se deshidratan ahí y mueren entonces y eso también es sorprendente y ya vieron con respecto a las cavernas que hay una como hay una competencia por utilizar los espacios más privilegiados dentro de la caverna entonces en ese caso la caverna significa más que un simple hábitat significa si usted sobrevive o no sobrevive otro aspecto sumamente importante e interesante es este alguien me puede comentar esa foto que está aquí abajo ¿qué decía el documental sobre eso? eso era que a ellos les o sea que se tiene la idea o la creencia de que a ellos son hidrofóbicos o sea que temen al agua que para nada les gustaba el agua pero ahí se dieron cuenta que que no que al contrario sí les gusta o sea les gusta echarse como un chapuzón y había un juvenil que de hecho aprovechaba antes de que llegaran los adultos porque lo hacían sacado y entonces se agarraba así de las ramillas y empezaba como a patalear y se vea donde las patillas salían del agua como si estuviera es como ver un chiquito digamos cuando se mete a una piscina y empieza a patalear y le gusta esa sensación entonces él lo hacía antes de que llegaran los adultos porque si no lo hacían sacado exactamente así es entonces vean vean que esto también es revolucionario en ese sentido porque el resto de comunidades de chimpancés que se habían estudiado en África y no tenían ese comportamiento de se creía que un chimpancé era como un gato no le gusta el agua no eso es solo agua para tomar pero así de tomar baño no y este con este grupo también se rompió ese mito entonces lo que muestra es que cuando la necesidad lo requiere pues este hay comunidades que desarrollan esa cultura de tomar de bañarse y probablemente eso es por cuestión de sobrevivencia no tanto porque porque sientan placer sino porque eso va a controlar y les va a permitir termorregular soportar esos calorones que hacen ahí entonces eso es algo sumamente interesante también hasta ahora es el único grupo que se ha reportado que hace eso de chimpancés por cierto yo nunca he visto un mono haciendo eso neotropical y no recuerdo casos que que se reporten que un primate neotropical se baña en el río toma agua sí pero que se meta en el río para tomar un baño nunca lo he visto y no no recuerdo haber visto ningún artículo sobre el tema sí porque eso le iba a preguntar yo o sea yo he visto que a veces gorilas van a zonas donde haya como o sea un río pero no muy profundo pero se agachan y es como para tomar agua nada más o recogen el agua con la manicha así es paseándose así nunca he visto ningún documental donde se da un gorila sumergido a como están ellos digamos eso puede pasar digamos en el caso de los gorilas de cruzadores del río cruising river gorilas que llaman los gringos pero ellos no es que toman baño ellos atraviesan el río nadando para pasar de un lugar a otro es un poco diferente este y también se dan primates neotropicales en algunos casos raros incluso yo con unos colegas publiqué un trabajo de eso para el mono araña allá en el sur de México en el río Lacantum atravesando el río para pasar de un lugar que estaba muy alterado a otro donde había muchas guavas que ellos comen mucho entonces pasaron al otro lado nadando es muy raro ver eso pero ocurre pero no es por no es para refrescarse es para conseguir un recurso están atravesando una una barrera semipermeable y obviamente el uso de herramientas ¿no? que es otra otra de las peculiaridades que tiene de interesante ese grupo esa comunidad de Fongolia que es el foco de ese documental ¿no? entonces esto ha generado también bastante polémica hay algunos antropólogos y primatólogos que piensan que esto no cuenta como lanza o no se puede considerar una herramienta de caza pero hay otros que dicen que sí porque la forma tiene un extremo más puntiagudo el animal lo construye es una forma muy primitiva de lanza pero no deja de ser una lanza y yo concuerdo ahora hay muchos colegas no sé exactamente el porcentaje pero digamos que la mitad de la comunidad científica no considera que esto se pueda ver como una lanza o un arma de caza y otros consideran que sí entonces ¿qué nos dicen los primates de Fongolia acerca de la evolución humana? bueno las actividades de cacería y uso de herramientas en seres humanos puede haber evolucionado hace millones de años es algo que se extrae de este documental y probablemente comenzó de forma similar a como se ha visto en la comunidad de Fongolia construyendo herramientas muy arcaicas con ramas para cazar pequeños vertebrados y en chimpancés en chimpancés comúnmente los machos adultos son los cazadores en la mayoría de comunidades de chimpancés y rara vez las hembras cazan pero eso también cambia en Fongolia en los casos en el caso de machos cazadores la mayor parte de la caza es realizada con las propias manos ellos hacen una encrucijada en la presa o la buscan en el caso de los gálagos la buscan en los huecos de los árboles y la agarran con la mano o hacen una redada para cazar una presa más grande entre varios machos y ahí ahí la agarran con las manos y la matan la estazan lo que lo que se diferencia en los primates de Fongolia ¿qué es? con respecto a eso ¿qué pasa diferente en los primates en los chimpancés de Fongolia? alguien que no sea Andrés ni Gabriel que ya participaron a ver Montserrat son las hembras las que cazan o al menos las hembras son las que primero se observó que estaban cazando y que se lo enseñaban a las crías y después vieron que un macho adulto también estaba usando la misma técnica por ahí anda sí efectivamente y no es que bueno es que es un documental entonces ahí tiene un narrador y eso pero si ustedes leen los artículos de ese mismo equipo de investigadores uno puede ver que la verdad los machos sí cazan y cazan más que las hembras pero los machos con menos frecuencia usan herramientas para cazar casi siempre usan las manos entonces es algo así más grotesco digamos no es tan similar es menos similar a como cazó a como caza el ser humano pero las hembras parece que al menos en ese grupo inventaron las lanzas esas las herramientas para cazar y comenzaron como tienen menos fuerza ¿no? entonces ya están usando la astucia como decía el chapulín colorado y este crearon lanzas para poder compensar esa entre comillas deficiencia y este se han hecho cazadoras expertas de gálagos en particular presa más grande no es tan común ellas son especialistas en cazar gálagos y otros vertebrados pequeños que se esconden en huecos de árboles entonces eso hasta esta época se creía imposible que existiera en algún en algún primato pero ya ve que se está reportando para esta región para Fongol una pregunta yo vi bueno en el video explican que incluso tienen varias herramientas digamos o varias herramientas de patitos diferentes para diferentes cosas pero ellas las hacen cada vez que van a cazar o digamos que los guardan o nada que ver normalmente normalmente no los guardan como son ramillas ellos las consiguen por ahí las consiguen así unos minutos antes de comenzar la casa en el caso de la lanza parece que si las guardan las dejan metidas en huecos o por ahí y las reutilizan pero en el caso digamos de las herramientas que usan para extraer termitas hormigas y otras cosas ellos las buscan por ahí en el momento y aquí podemos ver los machos cazando manualmente y algo así interesante que me imagino que ustedes percibieron y es algo así clásico en chimpancés son súper egoístas con la carne carne difícilmente van a compartir aunque sea la hembra más bonita que hay no eso ahí ahí si no de todo menos eso es como a uno que le pidan plata a mí pídame de todo menos eso ahí los chimpancés dicen pídame de todo menos carne ¿profe? sí perdón y ahí en ese grupo digamos que las hembras son como las que se especializan en cazar gálagos bueno había una parte en el video donde una una hembra le estaba enseñando a la cría digamos las hembras con crías si cazan le comparten la carne a las crías una vez que ya tienen cierta edad o aún así ni siquiera como con sus propias crías aunque ya sean como juveniles ni aún así o sea comparten con ellas Monse con egoísmo me refería a los machos los machos son súper egoístas los machos son súper egoístas en el caso de las hembras no estoy muy al tanto pero yo esperaría que sí compartan con las crías pero lo que son los machos ahí no pero ya ven que eso difiere mucho por ejemplo de los bonobos los bonobos sí comparten pero es para comprar favores sexuales es moneda de troca pero los chimpancés no utilizan esa moneda de troca no han inventado esa estrategia Profe y yo tenía digamos si se ha visto eso que las hembras son las que desarrollan como las técnicas de caza más elaboradas mientras que los machos es como más salvaje o nada más agarra el bicho con las manos y ya uno no esperaría encontrar el mismo patrón como en otros grupos de chimpancé por lo mismo asumiendo que los machos suelen ser más agresivos y que cazan como con las manos entonces que también se vea ese mismo patrón en otros grupos de chimpancés o no la verdad lo que se había visto hasta ahora en otros grupos es que la caza era manual y era realizada principalmente por machos ¿por qué? porque eso necesita organización como los machos son tan afiliativos forman sus grupos así muy con una relación muy estrecha pues ellos como que dominan más esa técnica y este es un recurso muy apreciado por los machos por las hembras también pero las hembras no tienen no tienen esa organización tan buena como la que tienen los machos digamos para hacer redadas y ir a cazar las presas incluso presas relativamente grandes como ya casi vamos a ver entonces hembras sí cazan manualmente en otros grupos pero es raro es raro es principalmente es mucho más común en machos pero sí perdón y esos cambios de comportamiento se deben digamos ahí vi que esto es una subespecie creo que hay como cuatro o tres subespecies de chimpancés ¿verdad? eso se debe a que sean grupos distintos de las mismas subespecies o es porque son totalmente distintos yo creo que depende más del hábitat depende más del hábitat hábitat extremos hábitat muy particulares van a requerir culturas muy particulares es lo es lo que se espera por selección natural y es lo que estamos viendo entonces digamos también esperarían comportamientos similares en otras subespecies o sea toman esto como una especie completa no tratan de categorizar sí es que esta misma subespecie se ha observado en otras regiones y no tiene ese comportamiento entonces por eso se cree que es más asociado al hábitat o a las condiciones ambientales en las que les tocó vivir ¿entiendes? yo entiendo tu entonces digamos las diferencias filogenéticas son más que las diferencias entre subespecies son más que genéticas no tanto de comportamiento comportamiento está más afectado por hábitat eso parece eso parece incluso esas subespecies que vos mencionas pues nosotros sabemos que ahora son subespecies mañana ya las ponen en la misma especie entonces es hay mucha incertidumbre en cuanto a al estatus taxonómico esas subespecies ya anteriormente había hasta 8 subespecies ahora ahora pusieron como 4 o 5 y entonces por eso yo no le doy mucha pelota a eso este pero si si fueran el estatus taxonómico fuera mucho más claro y claro que eso podría ser un componente importante junto con el hábitat otro de los aspectos que menciono acá este voy a hacer más pequeñitos la evolución de la cacería pues puede estar asociada con la elaboración de estas herramientas rudimentarias aquí les pongo esta hembra de 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 una caricatura ahí cazando un pobre gálago vean el gálago está todo asustado tan bonito pero ya ahí se lo van a comer y después ella salió del huequillo vean está en en el tronco ahí entonces eso es para ilustrar las particularidades de 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 esta comunidad de chimpancés aquí podemos ver las principales presas en fongoli en azul están las hembras y en rojo están los machos entonces aquí tenemos el número de captura de presas y el y acá en el eje x tenemos el tipo presa entonces podemos ver que ambos ambos sexos cazan esto aquí no se está considerando si utilizan herramientas o no para cazar esto es en general y podemos ver que los gálagos son presas frecuentes son la presa más frecuente pobre bichillo véanle los ojos él está triste sabe que su destino va a ser medio oscuro pero bueno tenemos la mangosta que es este animal acá tenemos los ven lo que les decía que entre más grande la presa como este primate el vermet monkey entre más grande sea la presa pues es más raro que las hembra las casas ellas como que se especializan más en los gálagos en las presas pequeñas lo mismo con este tipo de venado acá que es principalmente cazado por machos este también es grande y es fuerte estos bichos son fuertes los baguinos son fuertes y tienen unos grandes colmillos entonces por decirlo así solo los machos le entran porque tienen fuerza y ahí lo agarran lo agarran entre bar y lo estazan y el patas vean que es exclusivamente cazado por machos entonces esa especialización de las hembras de fongolí es más para gálagos y aquí podemos ver que aunque ambas especies cazan gálagos aquí no presento el gráfico pero hay otro gráfico de este mismo estudio que muestra que la proporción de de eventos de caza en la que se utilizan lanzas o herramientas para cazar es mayor significativamente mayor en hembras que machos entonces básicamente esos son los los aspectos que quería destacar del del video existe una cultura es otra pregunta no existe una cultura en chimpancés claro que existe una cultura en chimpancés y existen muchas otras especies de primates entonces ya vimos que existe tanto en el uso de herramientas que pueden ser simples palos o piedras la más clásica la herramienta más clásica y es el uso de este tipo palito para extraer hormigas o termitas entonces ellos tienen ahí su kit de palos de diferentes diámetros para extraer las termitas u hormigas y el más elaborado que sería esta lanza que la verdad no sé si vieron ahí en el documental documental que ahí tardan unos pocos minutos construyendo cada lanza entonces tampoco por eso es algo así bien rudimentario y algo muy interesante es el uso de herramientas de piedra que ahí ya es es algo mucho más próximo a lo que hacía el astrolopiteco y otros ancestros más próximos a nosotros incluyendo bueno el mismo género homo varias especies de homo ya construían este tipo o tenían herramientas similares incluso vean acá en el gráfico inferior derecho esas son herramientas construidas por chimpancés y si ustedes las comparan con los astrolopitecos y los homos de la edad de la piedra van a ser relativamente similares entonces eso está revolucionando en cierta forma digamos los los conceptos que se tenían de qué era humano y qué es simio entonces ya como que las fronteras no están claras y este básicamente lo que estamos viendo es que los chimpancés se han convertido en un laboratorio viviente para reconstruir los orígenes de los homos sapiens en muchos sentidos para reconstruir muchos aspectos de nuestra evolución incluyendo el uso de herramientas que por cierto ustedes creen que es algo exclusivo de los chimpancés el uso de herramientas que han escuchado no creo porque bueno yo he visto documentales donde he visto otros primates usando piedras para abrir semillas y yo creo que había en National Geographic había hecho un trabajo con unos carablancas aquí en Porcarara creo que era y estaban abriendo ostras para comérselas pegándolos contra piedras y tal vez no es una herramienta tan compleja como una lanza pero creo que igual es herramienta y creo que los orangutanes también los han visto usar ramitas y usar como hojas para pelar frutas que tienen espinas y así efectivamente Elena es algo bastante difundido en primates no solo primates del paleotrópico sino del neotrópico hay varios grupos en la región de de Minas Gerais por ahí debe haber después puedo conseguir algunos artículos yo creo que ya debe estar publicado donde los animales utilizan cavernas no viven en los árboles sino que se refugian en cavernas es algo así impresionante y luego el uso de herramientas de piedra es muy común en en capuchinos y en zapallos tampoco es algo exclusivo de de los grandes simios entonces esos animales utilizan piedras similares a esas que están ahí una piedra más grande ponen la semilla ponen el fruto y ahí comienzan a darle con otra piedra entonces lo que decían anteriormente los antropólogos es que eso era una imitación de lo que hacían los indígenas bueno los humanos que ancestrales que vivieron ahí y ellos lo están imitando pero como ustedes pudieron ver en el documental ese han habido estudios paleontológicos enfocados a primates no humanos que muestran que esas herramientas son muchísimo más antiguas que la ocupación humana o sea ellos no pudieron haber aprendido los seres humanos no no es un acto de imitación sino que es algo que ellos crearon lo que es evidente es que este carácter digamos de uso de herramientas es muchísimo más ancestral de lo que se imaginaba anteriormente se creía que el uso de herramientas había evolucionado junto con el ser humano ahora parece que no ahora lo estaban regresando al ancestro común entre seres humanos muchos millones de años atrás hasta 7 millones de años atrás se creía ahora se cree que surgió ese carácter y por eso tanto chimpancés como seres humanos conservaron esas características pero resulta que los primates neotropicales también utilizan cavernas y usan herramientas entonces ¿qué significa eso? a ver alguien que me explique ¿qué significa? ¿cuál sería la implicación evolutiva que eso tiene? ¿las ventajas tal vez que tiene el uso de cavernas? me refiero al tiempo evolutivo en que surgieron esas características antes hasta hace poco se creía 2012 una cosa así se creía que fue hace unos 7 millones de años cuando el ancestro de los seres humanos se separó del ancestro que dio origen a los chimpancés entonces ahora yo lo que les estoy preguntando ¿es eso cierto? tomando en cuenta que los primates neotropicales también tienen varios de esos comportamientos yo diría que no más bien es una característica como muy ancestral en todo el grupo digamos el grupo me refiero este de primates a gran escala porque si están presentes los neotropicales esos son más antiguos entonces es algo que viene desde hace mucho tiempo atrás efectivamente estamos hablando habría que irse atrás en Aplorini ¿no? recuerdan la clasificación entonces quizás estemos hablando de del surgimiento de los platirrine hace unos 35 millones de años atrás o sea ya no estamos hablando de 7 millones de años atrás sino que tal vez ese ese carácter sea muchísimo más ancestral y podamos regresar mucho tiempo atrás en la filogenia y buscar un ancestro común quizás hace unos 35 40 millones de años cuando los diferentes grupos de primates modernos comenzaron a radiar entonces eso es algo muy interesante Profe ¿qué tan equivalente o por qué tal vez no es tan sobresaliente el uso de huecos en troncos para monos que sean arbóreos o que pasen la mayor parte del tiempo en árboles y por qué entonces es tan importante que los que sean terrestres se usen cuevas si tal vez es algo que para hábitos sea parecido a ver repris porque no no te copie bien ok es como digamos para muchos monos que sean arbóreos usan huecos en troncos o huecos en árboles no necesariamente no necesariamente eso no es así más que todo son los que usan huecos en árboles son primates de menos de un kilo muy pequeños ok pero por qué digamos no es tan importante tal vez esta el que tengan esa característica digamos que habiten en huecos y si es tan importante que estos que son terrestres y más grandes habiten en cuevas que que marca la diferencia recordar Kenneth que son casos raros eso de habitar cuevas son cosas que no se creían posibles hasta hace poco entonces no es que que es tan importante sino que yo creo que son cuestiones culturales de cada de cada una de esas comunidades porque en toda la especie no se presenta solo en algunas poblaciones de esa especie entonces es parte de la cultura en esas regiones específicas habría que tener un conocimiento muy profundo de cientos y tal vez miles de años de cómo fue que ellos adquirieron esa cultura de utilizar cavernas por ejemplo para descansar para para estar ahí en los tiempos de lluvia cuando hace más sol etcétera entonces y anda por ahí porque la mayor parte de primates neotropical por ejemplo no bueno le puedo decir que 99% no usan cavernas es solo unos pocos grupos de de zapallos allá en brasil donde se ha visto ese ese comportamiento tan rarísimo y me parece evidente que es algo cultural ahora cuando surgió imposible decir habría que hacer estudios paleontológicos muy detallados genéticos no sé no es fácil de probar eso y y este último gráfico solo les quería quería reforzar lo que estaba diciendo anteriormente que probablemente la característica de usar herramientas surgió muy pero muy atrás no hace 7 millones de años como se creía sino tal vez tendremos que remontarnos aquí al origen de los patirrin y tal vez 40 millones de años atrás o por ahí igual digamos el comportamiento ese de que hablaba que estaba hablando Luana de confunción de paternidad con con bueno aquí no lo pusieron pero Braquitele vendría por aquí también entonces quizás sea algo que se originó mucho muchos millones de años atrás y no solo está relacionado con con los este bonobos por ejemplo o podría ser como mencionamos en el caso ese la confusión de paternidad una característica convergente que evolucionó varias veces en la historia en la historia de los diferentes géneros profe simonse en el documental ahí ponía una hembra como activamente enseñándole a la cría a usar las lanzas pero o sea ese comportamiento de una madre enseñándole a la cría activamente algo o sea no haciendo como una actividad y que la cría la observe y aprenda de eso sino que o sea la ponga como a practicar y todo eso solamente se ha observado ahí o se ha observado en otros grupos a cazar creo que solo ahí porque solo ahí se ha reportado el uso de herramientas o armas en ese caso lanzas de madera para cazar pero es común que primates utilicen este ese tipo de aprendizaje digamos para enseñarle diferentes cosas a las crías entonces en el en el caso de de enseñar a usar lanzas es exclusivo de fongolia hasta ahora ya iba a decir ahora como como loana hasta ahora y este el proceso de enseñanza de crianzas ya sea a quebrar semillas por ejemplo con piedras a a buscar alimentos etcétera es algo del día a día en primates y en particular en chimpancés pero digamos o sea si les enseñan es que no sé no me quedó muy claro entonces porque digamos si se sabe como que muchas veces las crías aprenden viendo al resto de adultos que tienen alrededor digamos o sea que aprenden a que tienen que quebrar las semillas como una piedra viendo a los adultos del grupo que están haciendo exactamente lo mismo pero no hay como que la la hembra o algún adulto del grupo llegue y le enseñe o sea como que es que no sé cómo explicarlo o sea como como que no sé hacer la mente que la cría observa sino que un adulto está ahí particularmente como enseñándole qué es lo que tiene que hacer o sea así es más como de observación y ya creo que eso se ha reportado en algunos casos también pero es más raro normalmente por lo menos en chimpancés es un aprendizaje grupal los bichos los pequeñillos ahí ellos imitan lo que están haciendo los adultos y en particular los adultos más próximos que normalmente el adulto más próximo es la madre o el grupo de hembras que está junto a la madre y ellos van aprendiendo ahí van agarrando el toque en el caso ese el uso de lanzas ahí parece que sí el adulto encargado del aprendizaje es la madre entonces pero debe haber muchos casos así particulares si uno se pone a investigar ahí que tal vez muestren que sí hay algunos adultos por lo menos para algunas comunidades de chimpancés que están encargados del proceso de aprendizaje pero yo lo dudo la verdad normalmente ellos ven el grupo haciendo cosas y ahí comienzan a replicar gracias yo también vi algo así medio curioso en el documental o por lo menos como lo planteaban y era que cuando le estaban enseñando y la cría no en el momento no quiso aprender falló entonces pusieron el pedazo de la lanza que quedaba dentro de un hueco del tronco como esperando a que después le volvieran a dar ganas eso para mí implicaría un poco como un planeamiento en los primates y también me recordó una entrevista que había visto hace unos años de un biólogo que había estudiaba orangutanes en una de las ocasiones estaba la madre con la cría y cuando se presentó un depredador entonces la madre tomó la cría la subió arriba a un árbol y se esperaba en silencio hasta que se fuera el depredador cuando se fue entonces la madre le explicó como con una mímica a la cría que eso era un depredador y también el investigador estaba muy sorprendido porque estaba explicando algo a partir de un suceso pasado y no algo que estaba viendo en el momento entonces ver en este documentario que tal vez estaba la madre previendo algo a futuro y que en ese otro también el orangután estaba como explicando una situación del pasado es como me causa curiosidad sí la verdad los seres humanos tratamos de interpretar o leer esas señales pero muchas veces se nos pasan muchas cosas así desapercibidas y cada año cada año nos sorprendemos más con las cosas que se descubren pero la verdad siempre estuvieron ahí solo que no habían sido investigadas en detalle y lo que sí hay que tener cuidado es con las interpretaciones antropocéntricas uno no puede interpretar muchas veces una señal que hace el ser humano interpretarla como que significa lo mismo para para exprimar eso eso puede pasar también entonces para saber qué significa cada cosa se necesita hacer un un experimento complejo robusto para probar que realmente en el caso que estaba mencionando por ejemplo estaba advirtiéndole que en el futuro podía acontecer eso yo creo casi imposible poder probar eso de forma sistemática me parece más una interpretación del investigador no descarto que pueda pasar pero es un desafío increíble poder probar eso científicamente de hecho él decía que era una mera interpretación también ahorita lo ve en el documental que también sale mucha interpretación y acomodan todas las escenas y la narración exactamente eso es lo que yo quiero que ustedes sean críticos y que aunque la historia parezca cohesa que tiene sentido ustedes siempre tienen que ir más allá de cuestionarse pero en qué evidencia se basan porque más que todo los antropólogos son muy dados a eso a interpretar comportamientos de primates con base en lo que hacemos los seres humanos y eso puede ser un error grande ¿no? entonces siempre tenemos que tener esa mente crítica y no digerir todo como nos lo quieren vender entonces básicamente eso lo que teníamos para hoy no sé si tiene una última pregunta o comentario para ya cerrar profe este es una pregunta tal vez no tan relacionada a esto pero sí relacionada a primates en general es que yo he visto ¿se acuerdan la clase en pasado o hace dos clases cuando ustedes nos hablaron de los bonos y los chimpancés ¿verdad? y cuando hicimos las comparaciones en comportamiento habían puesto como mapas de la distribución este el bono está como restringido a un espacio mucho más pequeño que el chimpancé este eso es eso tiene que ver como con la obviamente y la destrucción del hábitat y que o sea las dos son especies amenazadas ¿verdad? este pero ¿por qué el bono o sea ¿por qué el chimpancé hay alguna razón se ha hecho alguna investigación que explique por qué el chimpancé ha logrado como cubrir más espacio y el bono está como tan restringido a un espacio tan chiquitipo? sí bueno básicamente lo que se dice es bueno ahí ya tendríamos que ver los aspectos biogeográficos del género pan ¿no? que no lo abordamos acá porque el foco era en los tematos neotropicales pero brevemente te digo que el río Congo el surgimiento del río Congo tuvo un efecto muy grande o más bien fue el responsable de esa radiación entonces originalmente el pan trogloditas por ejemplo estaba más confinado a Uganda y parte de República Democrática del Congo una parte de esos animales del ancestro de los bonobos de los chimpancés pigneos cruzaron el río Congo antes de que surgiera o hace más o menos un millón de años cuando estaba mucho más bajo el cauce o no había surgido atravesaron pero después se cerró y ya no pudieron cruzar no hubo intercambio entonces digamos que fue una una migración o una dispersión relativamente reciente de un millón de años y por eso están confinados solo a esa región del lado allá del río Congo que ustedes saben que el río Congo es el río más caudaloso de África es un río inmenso es precioso también y ha tenido un rol similar al río Amazonas en cuanto a la diversificación de chimpancés en este caso y de gorilas de montaña y gorilas del río entonces en parte en parte esa es la razón y también otra razón obviamente es las cuestiones de las alteraciones antropogénicas que fue menos protegido digamos del lado de la República Democrática del Congo entonces muchas poblaciones de bonobos se extinguieron localmente y es más fácil matarlos son un poco agresivos ¿no? facilita entonces y la pérdida de hábitat porque allá República Democrática del Congo no sé si ustedes están enterados tradicionalmente ha sido una una dictadura una guerra eterna básicamente una guerra eterna así de diferentes tribus ahí y la conservación nunca ha sido una prioridad y menos para cuidar monos monos es comida y y monos es para para venderlos como mascotas entonces eso es lo que hacen ahí